No quiero perderte en esta noche, por un viejo dolor del corazón Cuando aquí te estuve en la mañana, le doy un beso a la que me paré Un sabor al piel sobre tu almohada, y el recuerdo de que voy sobre tu frío Y dice, ya sí, ya sí, bailar contigo, ya se olvida Gracias por ver el video Gracias por ver el video